Música Bueno, muy bien, en Tendencia nos damos un lujo Vamos a hacer al actor del momento, esto lo digo yo El señor Gonzalo Valenzuela, ¿cómo le va? Estimado, bien, gracias ¿Bien? Bien, bien Usted es el hombre de Irwin hoy, el hombre de la gráfica El hombre de la gráfica, sí Sí, hace un año y medio que estoy trabajando con la gente de Irwin Y la verdad que hemos hecho buenas cosas Muy lindas campañas, han jugado bien ¿Cómo te llevás con el modelaje? Con esto de ponerte así, dame lindo No, no, cuesta, cuesta un montón Yo me siento de madera ahí Cuesta mucho uno, pero como actor algo se maneja Pero la verdad que modelar es difícil ¿Cuál es la que más te cuesta? ¿La de dame sexy, dame lindo o dame natural? El dame natural, natural Es imposible y uno no esté pensando en cómo está puesto Es terrible, no, no Bueno, ¿cómo llevas este año? Un año en el que se habla de Gonzalo Valenzuela en Twitter En televisión, en radio Es como que tu nombre suena fuerte por un montón de cosas Sí, un muy buen año laboral Igual el turno haciendo un año para recordar Y ahora con la obra de teatro feliz Nos está yendo muy bien Con la celebración Estamos cumpliendo un sueño importante Pero qué bien que estás Pero estás muy bien Estás contento hoy Estás un estúpido No, 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 no Dejaba preguntarte ¿Cuándo sentís el respeto a los argentinos? Porque pasa, te lo digo yo como espectador Gonzalo Valenzuela Gonzalo Valenzuela El novio de Juana Viale En esa tira tenía mucho susto La verdad que lo reconozco Venía, sobre todo con la calidad de actores que hay acá Que yo admiro mucho el cine que se hace acá El teatro que se hace acá Las propuestas audiovisuales también Entonces era un desafío importante Y por suerte me trataron muy bien con ese personaje Y de ahí me llamé a Celeste Ortega Para hacer El Tiempo No Para Donde era como un equipo súper cool Entre medio me metieron a mí Ahí entendí que estaba aceptado como esto Bueno, vos sos consciente que esto Te lo digo porque pasó mucho Que hay un antes y un después En tus declaraciones en el programa de Nico Es mucha gente ese día cuando vos abriste el corazón Y contaste un montón de cosas Como que todos nos hicimos hincha de Gonzalo Valenzuela Por las cosas que contaste y por cómo afrontaste ¿Lo sentís en la calle? Sí, sí, de alguna manera lo he sentido Pero a mí me llama, bueno Porque también acá no me conocen Pero yo lo que yo hablé ahí La verdad que es mi historia Y estoy todos los días con eso No, para mí no Acá claro, tal vez había una distancia Entre mi historia y la gente acá Que no conocía Y se enteraron de cosas que tal vez Les llamó mucho la atención Pero para mí, digo, ha sido toda mi vida así Pero dejá votarte si eso te relajó Sí, decir bueno No, para nada No, esta es mi verdad, basta Es que ojalá uno pudiese decir basta Pero claro, lamentablemente eso da pie Y así es una obra que mejor parece En seguir hablando de lo laboral Casi, casi que me decís que no te pregunta más Y es lo mismo Bueno, te tengo que felicitar Porque vas a ser papá Felicitaciones, loco Gracias La celebración es una gran obra Las críticas son muy buenas Invitamos a la gente Y seguid rompiéndola Nosotros te queremos Somos hincha de Gonzalo Valenzuela De acá hay Ergo Víctor Gracias, Gonzalo